Tras la finalización de la huelga de los empleados de la OTA en Bilbao, la empresa está trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. Desde el sábado en el núcleo central de la ciudad ya están funcionando el 51% de las máquinas. Y ante las quejas de algunos ciudadanos sobre los costes que ha conllevado esta huelga a las arcas públicas, el concejal de movilidad y sostenibilidad, Alfonso Gil, ha querido explicar, entre otras cosas, cuál es la situación real de la OTA en Bilbao y quién se hace cargo de solucionar los sabotajes. En el núcleo central de la ciudad tenemos ya el 51% restablecido. Decía el otro día una persona, ¿no? Se ha perdido no sé cuánto. No es verdad. La empresa cobrará en función del servicio que nos ha dado. Muy importante. En los días de huelga no se ha dado un servicio normalizado. Por lo tanto, la factura será distinta a la de un servicio que está plenamente operativo. Tema máquinas. La empresa por contrato está obligada a hacer el mantenimiento y, por lo tanto, eso es lo que está haciendo. En lo que se refiere al hardware, a la cacharrería que lleva dentro el parquímetro, el ayuntamiento se tiene que hacer cargo. Hemos visto alguna máquina que tenía una incidencia muy importante, pero han sido las menos. También por decir todo, porque se han dicho muchas cosas en estos días. Y, de hecho, vamos a un ritmo, yo creo que, muy importante, de restablecimiento de servicio. Desde la parte de responsable público de Bilbao me ha dolido mucho que se haga rehenes a mucha gente, trabajadores también, que vienen a trabajar a la ciudad y llegaban a sus puestos de trabajo una o dos horas más tarde. Y por eso hice una crítica, y la hago hoy aquí, al Departamento de la Seguridad del Gobierno Vasco, para que, en la medida de lo posible, controle los protocolos por los que se autorizan este tipo de acciones. Teniendo en cuenta que el derecho a la huelga es un derecho constitucionalmente reconocido, y ese es sagrado. Dicho esto, hay maneras y maneras de autorizar ese tipo de movilizaciones. Y, desde luego, los ciudadanos de Bilbao, en algunos momentos, yo creo que han sufrido mucho los rigores, no del aparcamiento, sino de la imposibilidad manifiesta de desenvolverse por el conjunto de la ciudad.